Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están mis pequeñitos? ¿Están bien? ¿Sí? A ver, arriba las manos, ¿están bien? Bien, mis maritas. ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Muy bien. Yo de acá veo bien. Alza su manito. Muy bien. Tienen que estar bien, ya chicos. A ver, manos arriba, arriba. Manos abajo. En mi cabeza. En mis orejas. En mi nariz. En mi boca. Cruza los brazos. Abra los brazos. Cruza los brazos. Abra los brazos. Arriba, 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 arriba. Abajo, 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 abajo. Hola. Hola chicos, buenas tardes. Espero que estén muy bien, mis pequeñitos. Antes de comenzar, vamos a cantar esta canción y vamos a bailar. A ver si se acuerdan. Aplaudimos. Aplaudimos, chicos. Y ven mirando, ¿ah? Mi gusto, párate para que bailes. Ahí. Si golpeas tus manitas, miras a tu voz. El otro. Si golpeas tus manitas, miras a tu voz, podrás cantar esta canción, podrás cantar esta canción. María es una mujer, María es una mujer. Cuenta. Generosa. Generosa. Generosa, 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 porque dijo sí, porque dijo sí, porque dijo sí. Arriba los brazos. Vamos, viejito. wasabi. Esto, muy bien. Guantita, guantita. Otra guantita. La palma. Otra vez. Si golpeas tus nanitas y alzas tu voz. Si golpeas tus nanitas y alzas tu voz, podrás cantar esta canción. Podrás cantar esta canción. María es una mujer. María es una mujer. Misionera, guantita. Misionera, misionera. Porque dijo sí, porque dijo sí, porque dijo sí a Dios. Porque dijo sí, porque dijo sí, porque dijo sí a Dios. Toca la guitarra. Toca la guitarra. Toca. A ver, ¿quién toca la guitarra? Toca, toca. Eso. Vamos. Toca. Toca la guitarra. Toca. Toca. Vamos. Salta. Salta. ¿Cómo? Salta. A ver, ¿quién salta más alto? Muy bien. Salta, salta. Arriba. 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 Un brazo. Un brazo. Arriba. Arriba. Eso. Muy bien, chicos. Los felicitas. Me siento. Rápido. Rápido. Me siento. A ver. ¿Quién se sentó? Milí. Milí. Están sentados. ¿Qué pasó, Xavi? Vamos a trabajar el libro de personal social, ¿sí? Que está dentro del libro de comunicación. La página 116. ¿Ya? Muy bien, mis pequeñitos. Ahora, vamos a comenzar. El día de hoy estamos miércoles 24 de junio. ¿Sí? Chicos, hoy día es el día del campesino. ¿Tú sabes quién es el campesino? Te cuento. El campesino es el que trabaja la tierra. Y saca de la tierra. Saca muchas verduras, muchas frutas para poder comer. ¿Alguien avisa a un campesino? A ver, levanten la mano. ¿Quién avisa al campesino? ¿Quién conoce al campesino? Ah, muy bien. Varios de ustedes, ¿no? Muy bien. Cassandra, Luana, Camila, Aruli. ¿Qué hago para Xavi? ¿Han visto al campesino? ¡Guau! El campesino nos brinda muchas cosas nutritivas. ¿Verdad? ¿Sí? Así trabaja, así con su pala, así. A ver, todos. Así. La tierra. Trabaja así. Muy bien. Eso, Luana. Muy bien. La tierra, sí. Eso. Muy bien, Cassandra. Y nos da ricas cosas. Muy bien, Xavi, Zoe. Y nos da muchas verduras, muchas frutas para poder comer. ¿Verdad? ¡Viva el campesino! ¡Viva! A ver, vamos a hacer una honra por el campesino, ¿ya? A la bin, a la van, a la bin, bom, bam. ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Ra, ra, ra! A ver, voy a ver quién hace la hurra. ¡Más fuerte! A ver. A la bin, a la van, a la bin, bom, bam. ¡Campesino! ¡Campesino! ¡Ra, ra, ra! ¡Viva el campesino que nos da muchas comidas ricas para que mami y papi preparen en casita! Muy bien chicos, ahora sí, escucha, vamos a trabajar esta página, la página 116. ¿Te acuerdas que habíamos celebrado el Día de la Educación Inicial? ¡Oh! El Día de la Educación Inicial donde tú hiciste una poesía, ¿verdad? ¡Wow! ¿Qué vamos a hacer? Vamos a decorar esta hojita. A ver, ¿con qué lo vamos a decorar? Vamos a colorear. ¿Quieres colorear? Ya, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a... ¿Quién tiene bolitas de crepe? ¿Quién tiene bolitas de crepe? ¿Quién tiene crepe en su casa? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene crepe? ¿Quién tiene crepe? Cualquier color, cualquier color de crepe. Vas a pegar acá, en el borde, nada más, ¿sí? Nada más. Vamos a pegar, voy a ver... ¡Mirí, marita! Voy a ver quién... ¡Mirí, marita! ¿Qué pasó, hijita? ¡Mirí, marita! ¡Mirí, marita! ¡Mirí, marita! ¿Qué pasó? A ver, ¿quién tiene crepe? A ver, enseñar quién tiene crepe. A ver, voy a mirar quién tiene crepe. ¡Ah, César! ¡Arumi apareció el crepe! ¡Casandra apareció el crepe! ¡Muy bien! ¿Ya? Debemos escuchar a mí, marita, lo que va a decir. ¡Mirí, marita, lo que va a decir! ¡Mirí, marita, lo que va a decir! Si no hago el crepe, ¿saben qué pueden hacer? Una hoja de color o papel lustre. Puedo cortar pedacitos y lo puedo pegar en el borde, ¿ya? Vamos a buscar solución, ¿está bien? Vamos. Y con la gomita voy pegando uno por uno, ¿sí? Vamos, chicos. Hoy día no vamos a pintar, porque ayer ya hemos pintado bastante, ¿sí o no? Este ejercicio de los deditos es muy importante, ¿sí? Para desarrollar nuestra psicomotricidad fina, ya, y pintar bonito. Agarrar bien nuestro lápiz, agarrar bien nuestro plumón, ¿ya? Vamos. Hacemos bolitas, o si no, rompo pedacitos de papel y voy a pegar solo en el borde, ¿ya? En el borde, donde dice, viva la educación quimiciada, nada más. ¿Qué pasó, Luchita? ¿Qué pasó, hija? Dime. ¿Qué página? 116. Ya no hay cuento. Está dentro del libro de comunicación. El 116 es el 1, el 1, el 6, 116. El 1, el 1, el 6. Está dentro del libro de comunicación integral, ¿ya? Dentro del libro de comunicación integral. Tengo que buscar página hoja por hoja. Y voy a llegar a la 116, que es 116, ¿ya? Vamos a ir, eso, mis pequeñitos. Chicos, se hace con los deditos, ¿ya? Con mis deditos, ¿ya? Bolitas. A ver, voy a mirar quién hace correctamente las bolitas. A ver. Muy bien, Luana, con sus deditos. Excelente. Deditos, deditos. Con mis deditos. Con mis deditos. Eso, Casandra. Muy bien. Con mis deditos. Eso. Vamos, vamos, vamos. A ver, eso, Tiago Fasari. Muy bien. Vamos. Con mis deditos. Vamos, chiquititos. Excelente. ¿Ya? Vamos, vamos, vamos. Con mis deditos, deditos, deditos. Con mis deditos trabajo yo. Con mis deditos, deditos, deditos. Con mis deditos. Muy bien, Fabiano. Excelente. Con los deditos. Muy bien, Anja. Estamos haciendo bolitas para pegar en vivo a la educación inicial. Nosotros estamos en el nivel inicial. ¿Sí? Son pequeñitos. ¿Ya? Cuando ya tengan seis añitos, van a ir a otro nivel, que es el nivel primario. Vamos, chicos. Muy bien, Anja. Vamos, vamos. Eso. Vamos, chicos. Hacer bolitas y vamos a pegar en el borde de... ¡Viva la educación inicial! ¡Yeah! Alabín. Alabán. Alabín. Bomba. Educación. Inicial. ¡Ra, ra, ra! ¡Uh! Muy bien. Vamos, chicos. Muy bien, Xavi. Muy bien. ¡Ay, ven! Vamos, mi campeón. Zoe. Vamos a pegar bolitas, ¿ya? De crepe en el borde. O si no, vamos a pegar papelitos de colores en el borde. No tengo, no hay problema. ¿Sí? Vamos, chiquititos. Vamos, vamos. Este trabajo también les va a ayudar. ¿Saben para qué? Para que puedan escribir bonito, para que puedan tener precisión al escribir, para que no se salgan de la línea y controlen su manito, ¿sí? Tenemos que hacer ejercicios con nuestro dedito. Vamos, un pequeñito, vamos. Excelente. ¿Sí? Lo felicito. Son unos campeones. ¿Ya? Muy bien. Vamos, vamos. Muy bien. Excelente, mis chiquititos. Son unos campeones. Los felicito. ¿Sí? Vamos, vamos. Hacemos bolitas y pegamos en, estamos pegando en, en, en viva la educación inicial. Esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mis corazones. ¿Sí? Lo están haciendo súper bien. Son unos campeones. Los felicito. Vamos, mis chiquititos. Vamos. Hacemos hacer, hacer las bolitas. ¿Sí? Hacemos las bolitas chiquitas, ¿sá? No hacemos una bolota, ¿sá? Tenemos que hacer bolitas chiquitas, ¿sí? Vamos, chiquititos. Es excelente. Están haciendo súper bien. Vamos, chiquititos. Estamos trabajando la manito. ¿Sí? La manito. Los deditos. ¿Sí? Vamos, chiquititos. Cuando acabes, cruza tus brazos, ¿ya? Cuando acabes, cruza tus brazos para saber que ya has acabado, ¿ok? Vamos, chiquititos. A ver, voy a ver quién ha acabado. Muy bien, muy bien, Arumi. Qué bien hacen las bolitas, Arumi. Vamos a pegar en viva la educación inicial. ¡Muy bien! Muy bien. Vamos, chiquititos. Vamos. Si ya acabaste, me avisas, ¿sá? Cruza los brazos, ¿ya? Vamos. Vamos, chiquititos. Vamos, mi pequeñito. Pican, pican los nojitos. A ver. Vamos, chiquititos. Vamos. Vamos acabando ya. Vamos. Vamos. Gracias. Vamos. 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 ¿Ya acabaste, Cassandra? Muy bien. Escribe tu nombre. Así, así, así. Yo tengo una casita que es así y así. Que por la chimenea sal me duro así y así. Que cuando quiero entrar yo me duro así y así. Me limpio los zapatos así, así, así. ¿Quién me acabó? A ver, si ya acabaste, damos vuelta la hojita, ¿ya? Damos vuelta la hojita, si ya se ha acabado, ¿sí? Se acabó muy bien. Y vete poniéndole nombre, ¿sí? Vete poniéndole nombre a la otra hoja. Ya, si ya se ha acabado, vete poniéndole nombre a la otra hoja que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos, muy pequeñitos. Vamos poniéndole nombre a la otra hoja que vamos a trabajar, ¿sí? Vamos, vamos, vamos. Moviendo los deditos. Moviendo mis deditos así, así, así. Ya, vamos moviendo los deditos. Ya, ya vamos acabando. Vamos acabando, mis pequeñitos, ¿sí? Ya está. Doy la vuelta a la hoja, si ya acabé. Y hacer la bolita. Guau, uy, yo creo que ya acabó Arumi. ¿No? A ver, enséñame si ya acabó. Arumi ya acabó. ¿Qué más ya acabó? A ver, de hacer las bolitas. De pegar papelito. Muy bien, Arumi. Muy bien. ¿Qué más ya acabó de hacer las bolitas? Muy bien, pequeñitos. Ya está. Muy bien. Ya hemos acabado, ¿verdad? ¿Sí? Si ya hemos acabado, vas a prestar atención. ¿Qué más más es el cuerpo? Esta es la cabeza. ¿Esto? Ya está. Ya acabaste, ¿verdad? A ver. Ya, muy bien, te hago fasabi. Eso, ya acabó. Muy bien. ¿Qué más ya acabó? Vamos, chiquititos. ¿Ya está? Ya. Ahora. Vamos, chiquititos. Ya, muy bien. Ahora, chicos. Todos en la página 117. 117. ¿Ya? Vamos. Muy bien. Ya está Cassandra, Arumi. ¿Quién más está en la 117? Fabiano, ¿ya estás ahí? ¿Qué va para sabi también? No, muy bien. 117. Ah, Gabela ya acabó también. Muy bien. Ah, muy bien. Muy bien, sabi. Vamos, vamos, princesa. Vamos, vamos, vamos. Ya, muy bien Luana, Camila. Está. ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, vamos. ¿Quién más? 117. Vamos, chiquititos. Ya está. Ahora sí, 117. Todos en la 117, ¿ok? Empezamos. Escúchame, ¿ah? Vas a estar atento a lo que te voy a decir. ¿Sí? A ver. Acá dice, ¿qué dice? Mira acá. Vamos a trabajar este libro. Valor de fortaleza. A ver, todos decimos fortaleza. A ver, fortaleza. Muy bien Luana. Arriba tu brazo. Fortaleza. Muy bien. Te hago pasar y todo, Gabela. Fortaleza. Muy bien. Es un valor. Muy bien, Casandra. Muy bien, chicos. Ahora dice, ¿ah? Te voy a contar un cuento. El cuento del burro y la oveja burlona. Así que cruza los brazos. Cruza los brazos. Cruza los brazos y me mira. Y escúchame, ¿ah? Muy atento, ¿ah? Dice así. Había una vez un burro. Un burro. Se paseaba por el campo y encontró a una oveja que se burlaba de él. ¡Ja, ja, 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 peso en tu espalda y nunca te quejas. La oveja le dijo así al burro, siempre te veo cargando algo en tu espalda y nunca te quejas. ¿Acaso te gusta lo que haces? Así le dijo, la oveja le dijo, ¿acaso te gusta lo que haces? Te gusta estar cargando peso en tu espalda, caminar así con la justa. Y el burro le contestó, ¿no te gustaría tomar mi lugar por un día? El burro le dijo así a la oveja, oveja, ¿no te gustaría tomar mi lugar por un día, hacer lo que yo hago y poner en tu espalda todo lo que yo cargo? Le dijo el burro a la oveja. El mismo día, la oveja se disfrazó de un burro con sus orejas largas. Uy, se convirtió en un burro la oveja, se disfrazó del burro y fue obligada a cargar muchos bultos en su espalda, así como el burro. Uy, cargaba acá en su espalda. La oveja ahora, la oveja se dio cuenta de que el burro tenía mucha fortaleza, tenía mucha fuerza y ya nunca más se burló del burro y se volvieron muy buenos amigos. Y la oveja dijo, el burro tiene mucha fortaleza, tiene mucha fuerza porque puede soportar ese trabajo que es tan duro. Uy, chicos, y desde ese momento la oveja y el burro fueron muy buenos amigos, ¿sí? Porque el burro le enseñó a la oveja a tener mucha fortaleza. A ver todos, fortaleza, todos, a ver arriba de tu brazo, fortaleza, fuerza, fortaleza, fuerza. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora, damos la vuelta a la hoja. Y voy a encontrar a la oveja y al burro. Esto sí lo vas a pintar, ¿sí? Así que vamos a pintar a los personajes de nuestro cuento de la oveja y el burro. Vamos, a pintar. A pintar, a pintar. ¿Ya? Vamos a pintar. Chicos, te sugiero algo, escúchame. Solamente vas a pintar al burro. En la oveja, ¿quién tiene un pedazo de papel higiénico en su casa? A ver, levante la mano. ¿Quién tiene un pedazo de papel higiénico en su casa? ¿Quién tiene papel higiénico? Todos, ¿no? Vas a agarrar un pedacito del papel higiénico y lo vas a pegar en su cuerpo de la oveja, porque el cuerpo de la oveja es de color blanco. ¡Ay, qué divertido! Yo también voy a buscar un pedazo de papel higiénico y voy a pegar acá en mi oveja. ¿Ya? Pegamos en la ovejita. Muy bien, Aru, me hizo su pedazo de papel higiénico. Y vamos a pegar en la ovejita y al burrito aquí lo vamos a colorear. ¿Sí? Muy bien, chiquititos. ¡Vamos! ¿Lo están haciendo? ¡Súper, súper bien! ¡Los felicito! ¡Vamos, mis campeones! ¡Vamos, mis chiquititos! ¡Vamos, mis chiquititos! ¡Lo están haciendo! ¡Lo están haciendo! ¡Súper, bien! ¡Vamos! ¡A pintar al burrito y a pegar papelito y papel higiénico en la oveja! ¿Ya? ¡Vamos, vamos! Con eso acabamos personal social. ¿Sí? Y seguimos con ciencia y ambiente. Tengo un burrito llamado Anís, al que se conoce por contradecir. Si tú dices ir, escucha, venís. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, el que va a salir. Si dices llorar, él se va a reír. De puro porfiado que es este burrito. Si le dices grande, él escucha, chico. Si le dices feo, chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, Anís cree que es rico. A ver si conoces a mi burro, Anís. Mi burro famoso por contradecir. Si tú dices ir, escucha, venís. Si dices volver, Anís va a partir. Si dices entrar, el que va a ir. Si dices llorar, él quiere reír. Vaya que es porfiado, mi lindo burrito. Si le dices grande, él escucha, chico. Si le dices feo, él lo ve bonito. Si le dices pobre, él escucha, rica. Juguemos el juego de mi burro, Anís. Empecemos todos a contradecir. Juguemos el juego de mi burro, Anís. Empecemos todos a contradecir. Si dices cerrar, él dirá. Si dices bajar, él querrá. Si hay que despertar, él querrá. Y por eso Anís se va a despedir. Se despide el burro, Anís. Vamos, chiquitito, vamos. Uy, se despidió el burro, Anís. ¿Ya? ¿Quién ha pintado al burro? A ver, levanten la mano. ¿Quién ya ha pintado al burro? A ver. ¿Quién ya ha pintado? ¡Ah! ¿Quién? ¿Sobre ya pintó al burro? Cassandra. Muy bien. ¿Quién más? Luana Camila. Ya pintó al burro. ¿Quién más? Sabi. Muy bien. Ya está. Muy bien. Ah, ¿qué hago para Sabi? ¿Ya está? Muy bien. Ya pintó al burro, Anís. Muy bien. Ahora agarren un pedacito de papel higiénico y lo vamos a pegar en la linda oveja. Sí. 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 Muy bien, pequeñitos. Con esto acabamos este curso. En cinco minutitos nos volvemos a conectar. Sí. En cinco minutitos nos volvemos a conectar.